¿Qué es el programa de la pobreza extrema? Son 56 colonias donde está configurada la pobreza extrema más fuerte de Matamoros. También hay polígonos de pobreza, hay 200 colonias, pero ahorita el Fondo Federal que viene de los 10 mil millones, son 600 centros para Matamoros, es exclusivamente para la pobreza extrema. ¿En el foro quiénes van a participar? Vienen conferencistas a través de la modalidad de paneles, vienen conferencistas de México. ¿Abierto a Ciudadanía? Sí, así es.